Esta rola va dedicada para todos aquellos que dejan a su mujer, le dicen ya no te quiero en mi vida, lárgate lejos pero después de que chingan un tequila, una cerveza, sí señor, y ya están medio mareados, le llaman y le preguntan, ¿con quién estás? ¿Estás sola o estás con ese cabrón? ¡Cumbia! ¡Fuéntalo ingeniero! Dime, dime, dime si sigues con él, o ya cambiaste el celo, una nueva mujer, ¡Fuéntalo! Dime, dime, dime si te vuelvo a ver, pero agarre pareja o agarre pareja. ¡Fálelo con esta rola, salganza cumbia! ¡Chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha! Ya venimos y llegamos, esta noche nos la damos, con la bochigona, corjito ronaz, bolsa, 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 bolsa. Toda la banda baila y corra, para, bando. Tigre, Kevin, Miguel, Hombre, Ayer, Cerve, Bimela, Sosa, Chucho, Boca, Chito, Franco, Traviera, Tandosca, puro agarre. Dime, dime, dime si te vuelvo a ver, te lo vuelvo a poner, aunque sigas con él. Dime, dime, dime si te encuentras sola Dime, dime, dime que te pongo el corazón Vamos a volar los sabores Dime, dime, dime si te encuentras sola Onda en el twist Y mi botella que me prometió Puro pinche choro, eh Nomás me engañó vilmente como las mujeres Cabrón Ni un traguito, nada Por eso no vengo a este lugar Llegaron los más odiados Los más queridos del sabor de aquí Conido Bob y Enzar Carolina es su esposo Pinchashock y Lupita Mora, la pegueña de Javier Dantes La presente Dime, dime, dime si te encuentras sola Venga para Pati, venga para Pati La familia Dorado Zambrano Primero en Juiz ahora en Bronx Dime, dime si te encuentras sola Desde la sala de la bella, la familia Dime, dime, dime si te encuentras sola Mi princesa es Vanessa Ailín 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 Vamos a Alejandro Aza Mérigo El alejado de sonido Vamos a Ailín 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 Con el amigo Guamaro Esta noche para el Jis Ve Por el viste viene aquí Sagenis Tapa Guerrero Dime, dime si te vuelvo a ver Te lo vuelvo a poner Auténticos paisanos Dime, dime, dime si te encuentras sola Vamos a más Dime, dime, dime que te acabo el corazón Cumbia Latina Dime, dime, dime si te encuentras sola Cholada hijo Vamos para Nostra Vámonos pa' Nostra ¿Te acuerdas? ¿Cuándo me robabas? ¡Túis! Habla con el cumbia Dice que quiere el pa' Nostra Me quiere robar otra vez Me paso de buena gente Yo la hice como yo, yo como yo Por ahí no hay dos Cómo no, si cuando yo la toqué De una seamos hoy, mi nombre no olvidó Y sola, Manolita Me cuenta, me excita Me voy con carita Tenemos una cita Dime, dime, dime si te encuentras sola Vamos a ir, Camila Dime, dime, dime que te quiero un coral Dime, dime, dime si te encuentras sola Dime, dime, dime si te encuentras sola Dime, dime, dime que te quiero un coral Dime, dime, dime si sigues con él Dime, 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 dime si te encuentras sola Dime, dime, dime que te quiero un coral Estamos igual, compadre Dime, 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 dime si te encuentras sola Dime, 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 dime si te encuentras sola Me dime, dime si te encuentras sola Me dime, dime que te encuentras sola Y ya se ganó su chamarra, su chaleco Y la amiga Pati Dime, dime, dime que te encuentras sola Dime, dime, dime si sigues con él Dímelo Bueno, especial para el choque y la gente nueva Escucha eso, ¿verdad? Ahora vean como dices a cumbia Me dime, dime, dime si te encuentras sola Me dime, dime que te encuentras sola Me dime, dime que te encuentras sola Saludos especiales para la pequeña Stacy Por aquí no va a tener sus quince años Con su sonido favorito Nueva Rumba Ya nos vemos, su mamita pequeña Barbie Allá nos vemos Y me ha que leí cuando vuelvo a poner Juan Villa el famoso Villa Villa Bolsa 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 ¡Suscríbete al canal!